En verdad no sé cómo decir Que todo terminó Ella que ha sido tan dulce, tan tierna Ha entregado su amor, su corazón A un tipo que no da merece Ese tipo soy yo En verdad me siento poco hombre Y no tengo el valor Para decirle que no soy el hombre Que ella creyó Que imaginó Que pasaría el esfuerzo vida Brindándole amor Tal vez esto lo haga llorar Pero lo mejor pues si ya no la amo Para qué continuar Yo sé que la voy a dañar Me ama bastante Y me ha demostrado amor incondicional Yo sé que la voy a dañar Yo sé que la voy a dañar Que encuentre a alguien más A un hombre que me dé lo que yo ya no le podré Yo sé que la voy a dañar Yo sé que la voy a dañar Pero con el tiempo se ha oído otro amor Le sanará Pero con el tiempo se ha oído otro amor Le sanará Yo sé que la voy a dañar Yo sé que la voy a dañar